Veamos este informe especial de nuestra colega María René Castro a propósito de los museos y a propósito de cómo estamos en La Paz, en la sede de gobierno, para cooptar más turistas. La larga noche de museos tiene como objetivo promover las visitas a estas casas que guardan la historia de nuestro país. Acompáñenme a recorrer la calle Jaén en la ciudad de La Paz. Este es el patio principal del Museo Costumbrista en la ciudad de La Paz. Este museo nos cuenta la historia de tradiciones, culturas de la ciudad paseña. Acompáñenme a visitarlo. En el Museo Juan de Vargas se puede apreciar la diversidad de costumbres de la ciudad en varios dioramas y maquetas, personajes sobresalientes, hechos históricos e incluso el clásico paseño. Esta es una de las salas más importantes, la Sala de la Chola Paseña. Acá vamos a conocer la evolución que ha tenido esta dama y además poder observar fotografías desde el año 1900. Ahora estamos en el Museo de Metales Preciosos en la calle Jaén. En este museo vamos a poder encontrar salas como la bóveda, una de las más importantes que tiene nuestra ciudad. El museo atesora manufacturas de orfebrería y cerámica de la época precolombina. Las salas de oro y plata resguardan valiosos objetos realizados en estos metales, como diademas, orejeras, adornos de mantas y vestidos que se atribuyen a la cultura incaica y tiahuanacota. Continuamos visitando el Museo de Metales Preciosos, estamos en la Sala de las Cerámicas. Acá vamos a poder encontrar saumadores, vasijas, que son parte de la historia tiahuanacota, de la historia inca, parte de la historia de nuestro país. Esta es la casa de Pedro Domingo Murillo. Data desde 1800. Se ha convertido en un museo a partir de 1953. Esta es la fuente de los deseos. La costumbre de los visitantes y tradiciones dice que el que quiera pedir un deseo debe subir hasta el tercer escalón, mirar el escudo de la paz y lanzar una moneda con la fe de que su deseo pueda cumplirse. Pedro Domingo Murillo fue un patriota del Alto Perú, considerado precursor de la independencia de Bolivia. Falleció el 29 de enero de 1810. En el museo, las salas principales son su dormitorio, el oratorio y la sala de conspiración. Este es el despacho de Pedro Domingo Murillo. Acá han iniciado las primeras ideas de revolución. Al fondo tenemos una de las pinturas más emblemáticas. Pedro Domingo Murillo ya encarcelado. Al fondo se puede ver la tea con un sueño, la libertad. Este es el Museo Litoral. En sus ambientes vamos a poder conocer la historia y personajes de la Guerra del Pacífico. Este museo está dedicado a la Guerra de 1879, en la cual Bolivia perdió sus costas sobre el Océano Pacífico. En sus ambientes se exhiben fotografías del puerto de Pacífico, de personajes de la guerra, así como armas, estandartes y objetos rescatados del enfrentamiento. Esta es la sala de uniformes y armas del Museo Litoral. Quiero que observen esta bandera. Es la bandera que ha flameado en Calama en 1879. En la noche de los museos, en su décima tercera versión, tendrán mucho que ofrecer para que la ciudadanía disfrute de esta esencia histórica paseña. ¡Gracias!